Hola que tal queridos atascados y bienvenidos una vez más a audio testa Yo soy DJ Pingüino Mix y esto es un unboxing Me encuentro en San Luis Empecé a abrir los paquetes, son paquetes de mi papá Empecé a abrirlos sin querer Bueno, pensé que estaba grabando, mi papá me dio permiso de abrir sus paquetes Y pensé que estaba grabando Y pues resulta que no Entonces me adelanté y abrí dos de los paquetes Ok, tenemos tres paquetillos para el unboxing, ok Y este, este primero es una memoria USB, fue el primero que abrí No sé de cuánto sea, no me desconozco la capacidad Me quiero suponer que debe ser una de sus memorias de un tera o de medio tera Porque tiene tendencias a pedir memorias grandes Entonces, esto es una memoria USB El segundo paquetito Que es este de aquí Igual lo abrí Este es este Un cablecito Un cable para Los discos duros Sería lata Ok Trae su puerto de 3.0 Y su puerto de 2.0 Ok En el de 3.0 es para navegar más rápidamente con la información Y el de 2.0 es para ponerle corriente al disco duro, ok Esta parte de aquí Lo voy a cerrar un poco para que lo vean Y si ven que volto un poco hacia arriba es que estoy viendo el monitor De esta parte de aquí Es la corriente Y toda esta parte de acá es lo que mueve lo que son esta información Todos los datos, ok Del disco duro Es muy útil porque bueno Antiguamente se ocupaban unos adaptadores para corriente Los adaptadores de cable para que sean ata y poderlos meter a USB Ahorita ya con esto pues te facilitan mucho el trabajo Ok Como sabrán Tanto mi papá como yo nos dedicamos a reparar computadoras Y cositas así Bueno de hecho yo soy como todólogo ¿No? Te podría decir Algo de todo Ok Y el tercer y último paquete si es un poquito más grande Este es decir no lo abrí Me di cuenta ya que estaba a punto de abrirlo Y dije no espérate Ahorita enseguida Entonces lo voy a abrir Tengo una idea de que es porque mi papá me dijo Mi papá sabe que es lo que tiene en camino ¿No? Que es lo que le van a mandar Y efectivamente si es lo que decía mi papá Esto Aquí Déjenme Déjenme zaparlo un poquito Ok Entonces es prácticamente que no es necesaria tijeras Digo yo veo que muchos agarran tijeras Para hacer la denuncia nada más ¿No? Ok Este Esto de aquí Es un 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 sistema de rebote O de reproducción De la red inalámbrica Este aparatito lo que hace es detectar La red inalámbrica Y enseguida Lo que va a hacer es Retransmitirla ¿No? Le va a dar potencia Este aparatito va conectado a la luz Se conecta directamente al enchufe De la luz Ok Trae su manualito El Monstruo este Y el cable de Ethernet Ok Este lo puedes conectar directamente al modem Te lo conectas aquí y ya automáticamente te manda señal Ok Lo interesante de este aparato es que Este Va conectado a la luz y pues Es mucho más fácil ¿No? Es mucho más fácil Obviamente trae el tipo de clavija europeo Supongo que papá tendrá adaptador para ponerlo Y pues No es más que eso Un rebotador de red Según mi papá dice que salen muy buenos Tendré que checarlo Voy a comprarme uno Este A ver que tal Que tal me funciona a mi Porque Sabrá que allá En la ciudad es un poquito más Complicado Porque hay un poquito más de señales Hay un poquito más de cosas ¿No? No sé si es un poquito más Complicado Que te funcione de repente Este tipo de De adaptadores de señal ¿No? A pesar de estar en San Luis También tienes un tráfico en la calle Donde estoy Ok Este Pues bueno Por el momento ha sido todo Yo soy DJ Pingüino Mix Esto es audio de esta Si te gusta el video dale like Si te disgusta Dale dislike Suscríbete aquí en la parte de abajo Por aquí O por acá creo Está el botón de suscribirse Si gustas dejar tu comentario Déjalo Si quieres contactarnos Lo puedes hacer al correo De DJ Pingüino Mix Arroba Gmail O hotmail Cualquiera de esos dos .com.mx Y pues Regresando al distrito Les traeré otro unboxing Que ya tengo ahí preparado Material Por el momento ha sido todo Yo soy DJ Pingüino Mix Tengan bonito fin de semana Nos vemos chiqueros Vamos x ¡Gracias!